La palabra de Héctor Daniel Ratón, el presidente de la subcomisión de patín de Banfield, una actividad que también ha levantado en los últimos tiempos, como lo han hecho muchas de las actividades del Club Atlético Banfield, ¿no es así? Sí señor, hay mensajes, Silvana, el programa está muy bueno, y si se sabe algo referente a las elecciones, bueno, es lo que decía Leo, no tenemos hoy por hoy, no tenemos nada en concreto, está todo como estaba, se asumió la nueva conducción, que fue la que teóricamente ganó en la celebración.